¡Suscríbete al canal! América visitará mañana al Once Caldas luego de seis años sin jugar en el Estadio Palo Grande, obligado a ganar para mantenerse fuera del descenso directo y acercarse al grupo de los ocho. Son los partidos que todo el mundo quiere jugar, contra un rival que todo el mundo conoce aquí en Colombia, que es histórico, pero lo más importante es pensar en nosotros, ir allá y traer los tres puntos. Las bajas de América serán los laterales Iván Vélez y Juan Camilo Angulo por acumulación de amarillo. Por la fecha 13 de la Liga Deportivo Cali recibirá al Deportes Tolima, buscando su cuarta victoria en línea en el campeonato. Ahora estamos de sextos, el domingo tenemos una linda oportunidad para consolidarnos en el grupo de los ocho, para estar ahí siempre y todos saben que el Cali en finales es muy importante. El juego entre azucareros y pijados será el domingo a las 5 y 30 de la tarde en Palma Seca.